Bienvenidos a mi canal de Alberto Chaganeiros. Hoy, lunes 9 de mayo, os traigo un pequeño, pequeñísimo resumen de cómo hemos iniciado la semana en nuestro Chambip Opciones, siendo el primer grupo de formación de traders con tiempo y dinero real de Opciones Panila en castellano. Bienvenidos todos. Y bueno, como os decía, no podemos empezar mejor este lunes con una ganancia de más de 700 euros para todos nuestros alumnos. Esto quiere decir que si hubieras entrado el pasado mes, en prácticamente dos semanas y media, ya te habrías embolsado en solo dos operaciones más de 700 euros. Tener en cuenta que la suscripción trimestral os sale por 295 y la suscripción de medio año por solo 500 euros. Con esta operativa que hoy nuestros alumnos han ganado ya en tres semanas, os habríais embolsado más de lo que os cuesta medio año de formación con nosotros. Pues os voy a explicar cómo fue esta operativa que solo duró tres semanas. Esta operativa quiero que lo veáis aquí en nuestro grupo del Chambip Opciones y fijaros bien lo que comentábamos el 21 de abril. ¿Vale? Aquí tenemos el 21 de abril. Pues bueno, eso. Prácticamente hace tres semanas, el jueves, os estaba comentando aquí a las 4 de la tarde y os leo teóricamente. Bueno, traders, os añado la justificación técnica del motivo por el cual previamente ponía un audio, un vídeo explicativo de todo esto. Y aquí os estaba explicando por qué estábamos realizando una venta de opción call cuando el Eurostock estaba en 3.939. Ahí consideraba que el mercado se iba a venir para abajo. ¿Vale? Estábamos en esta zona, atentos aquí, 21 de abril y ahora me gustaría que fuéramos al 21 de abril para que veáis qué ocurre. Fijaros bien, el 21 de abril, aquí cuando estábamos compartiendo entre las 4 de la tarde aproximadamente, estábamos explicando que el mercado iba a hacer este movimiento. Y esa entrada la estaba anticipando el 21 de abril, fijaros bien, hoy la hemos cerrado, pero fijaros bien que no se puede coger mejor momento para hacer la venta de opción call. Ahí la teníamos, ahí lo que estábamos diciendo era que el mercado de aquí a junio, lo podéis ver aquí todos, ¿vale? Estábamos explicando, bueno, el movimiento, etcétera, etcétera, diferentes explicaciones también en el caso del IBEX y aquí estábamos vendiendo una opción call con strike 4.000. Por esta opción nos estaban pagando 520 euros. Tras el movimiento, lógicamente, de aquí esta opción era para el 17 de junio, movimiento en el cual no quisimos ya mantenerla porque estamos viendo nuevas oportunidades y mi idea es que los alumnos podáis, con una cuenta en torno a 3.000, 4.000 euros, poder ir girando, cambiando las garantías de un lado para otro e ir sacándole dinero de forma constante al mercado. Por esa razón, hoy quiero que veáis cómo estaba la opción de los 4.000. Esa que habíamos vendido en torno, aquí lo tenéis, fijaros bien cuánto vale, ¿vale? Esta opción la habíamos vendido por unos 52 puntos que son 520 euros, ¿vale? 520 euros y fijaros, bueno, que en los últimos días, obviamente, ya el mercado sigue bajando y el precio, lógicamente, de esta call sigue bajando y hoy optamos por cerrar la operativa, ¿vale? Aquí lo tenéis, la operativa aquí la explico, ¿vale? Y, bueno, os traigo aquí, aquí he explicado un poquito todo y aquí está donde estamos comentando, aquí está el video explicativo para los alumnos, pero bueno, en definitiva, que habíamos cerrado la venta de opción call. Y aquí quiero que veáis la prueba de cómo hemos cerrado la venta de opción call, aquí lo tenemos, lo hemos cerrado a, aquí habíamos puesto un límite de 7,5 y se cerró a 7, es decir, que habíamos vendido algo por 520 euros y hemos cerrado por 7 puntos, es decir, que es un 70, y la diferencia de 450 euros nos le hemos embolsado. Pero además, aquí no acaba la cosa porque también en el Xanvip Opciones, posteriormente y finales del mes de abril, optamos por añadir, ¿vale? por añadir una operación extra, y aquí la tenemos en torno al día 26, donde optamos, aquí lo tenéis, por, aquí la estábamos poniendo, fijaros bien, 26 de abril, para que veáis que todo este tipo de operaciones, como digo, no la decimos a toro pasado, sino que todos nuestros alumnos se benefician de mi operativa mientras van aprendiendo de forma diaria, con explicaciones, una formación continua, que en cualquier máster de opciones podría salir por 26.000, 25.000 euros el año, que es como valen los máster, más o menos, de opciones, y donde realmente aprenderíais solo teoría, pero aquí estáis aprendiendo teoría y práctica, a la vez, mientras vais aprendiendo vais ganando dinero. Entonces, fijaros bien, aquí estamos vendiendo esta opción call a 20 de mayo por valor de 29,7, más o menos, por aquí estaba el valor, en torno a 280, 290 euros, que era lo que valía, 26 de abril. Bien, esto era lo que nos embolsamos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lo veis aquí, hoy hemos también cerrado esta operativa, hemos cerrado la venta de la opción call de 3.900, después del movimiento, ¿vale? Esta es la opción call de 4.000 que hemos vendido, y hoy, posteriormente, desde el día 26, aquí optamos por vender esta opción call de 3.900 esperando que el mercado se fuera para abajo y efectivamente hoy la hemos cerrado esta opción y la podéis ver aquí, porque esta opción que la habíamos vendido por unos 280, 290 euros, fijaros bien, ahí la tenéis la call de 3.900, la hemos cerrado, fijaros, pusimos un límite de 2, pero es que la hemos cerrado por 1.9, prácticamente llevándonos en el 99% de la opción. La hemos vendido por solo 19 euros, el cierre, la habíamos vendido por 280, la hemos recomprado. Recordar que las ventas de opciones, esto lo explicamos en el Chambip Opciones, vendemos algo caro para cerrarlo, cerrarlo, comprándolo, lo más bajo posible y nos paga la diferencia. Pues ahí está, lo hemos recomprado por 19 euros y otro lo hemos recomprado por 70. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera opción, la de 4.000, aquí nos hemos embolsado 450 euros hoy y en esta, la de 3.900, nos hemos embolsado, y esta la hemos hecho el 16 de abril, nos hemos embolsado 261. Es decir, que en total, en el día de hoy, nos hemos llevado unos 711 euros para todos nuestros alumnos en solo dos operaciones. Entonces, movimientos súper interesantes tras este movimiento de bajada, pero lo más importante es que estas dos entradas que hemos hecho prácticamente en estas últimas tres semanas, y que recordemos que son una opción en cada estrategia, son solo dos operaciones. Aquellos alumnos que tienen cuentas más grandes, pues en vez de hacer una operación, pueden hacer de dos en dos. De tal manera que en vez de 700 euros, pues serían 1.400 o 2.000 euros, etc. ¿Vale? Aquí estoy poniendo la cantidad mínima, la que se puede hacer con una cuenta en torre a 3.000, 4.000 euros. Todos nuestros alumnos, en el caso de Eurostox, en el caso del IBEX, ¿vale? En el caso del IBEX, pues es menor capital. Pero bueno, estoy comentando la operación grande en este aspecto. Nos hemos llevado 700 euros de beneficio en esta operativa, en donde, pues bueno, estamos llevando una operación, la verdad, bastante interesante. Y ahora, en este aspecto, lo que estamos haciendo en el Chambip Opciones, ya es preparar nuevas estrategias. ¿Vale? Hemos cerrado las opciones de venta de opción call que teníamos en el Eurostox, tenemos nuevas operaciones en el Eurostox, tenemos también operaciones abiertas en el IBEX 35, tenemos también operaciones abiertas en otros activos, y eso, obviamente, todo eso lo desvelamos en todos los webinarios en directo, tenemos en el Chambip Opciones. Pero como decía, operación muy interesante, donde en un entorno donde la mayor parte de la gente está sufriendo, donde el mercado cripto está cayendo, las bolsas están cayendo, los bonos están cayendo, nosotros en este aspecto estamos generando dinero con el mercado de las opciones, y ahora tenemos nuevas estrategias ya preparadas, lógicamente, y planteadas para el viernes 17 de junio. Ya lo tenemos ahora mismo todo preparado, pero también es cierto que aquellos alumnos que están entrando en el mes de mayo, que como os decía, venían muy importantes, no me cansé de decirlo, en abril, que venían muchas operaciones interesantes en este aspecto, ya se han beneficiado de ello, aquellos que entraron a inicios prácticas de mayo y también en abril, ya solo por haber anticipado al resto que está indeciso, ya se han llevado esos 700 euros de beneficio. Y ahora mismo, recordad que tenemos nuevas operaciones y que vamos a preparar el mercado de cara al mes de junio, estamos haciendo nuevas operaciones, que de aquí a un mes aportarán ganancias. Esta operativa era para seis semanas, pero fijaros bien cómo hemos optado por cerrar en la mitad de tiempo, en solo tres semanas, con solo dos operaciones pequeñas, 700 euros de beneficio, y ahora lo bien importante, es que lo grande viene ahora, porque ahora tenemos nuevas operaciones para trabajar en Eurostox, en Ibex, en Boone, en diferentes activos. Y como os digo, si queréis aprovechar todo esto, este tipo de operativas, recordad que tenéis aquí el Chambip Opciones, el único grupo formativo de trading de opciones en directo, en castellano, donde aprendes y ganas dinero conmigo a la vez. Solicita información y únete en chavipopciones.gmail.com. Un cordial saludo, traders, y me alegra la verdad que estoy generando dinero conmigo. Soy ya cada vez más alumnos y la verdad que es un verdadero placer ver que cada operación, cada mil euros que gano para mi dinero, ver que eso lo pueden replicar todos mis alumnos y que ellos están ganando también ese dinero, la verdad que es un verdadero placer, porque sé que para muchos de vosotros, como os digo, esos mil, mil quinientos euros que podemos ir sacando extra cada mes, mientras aprendemos, que es lo importante, lo que os quiero enseñar, independientemente, ya digo, de cada cuenta, pero con la cuenta mínima, eso es lo que se está generando, lógicamente, con cuentas más grandes, pues es todo de forma proporcional. Pero como os digo, el aprendizaje y ganar dinero está al alcance de todos dentro del Chambip Opciones. Gracias por ver el video.